Cómo hacer fondant de chocolate Tutoriales para degustar por Rosa Quintero 4 cucharadas de grasa vegetal hidrogenada o 40 gramos 2 cucharadas de glucosa 1 cucharada de glicerina 1 taza o 40 gramos de cocoa en polvo sin azúcar 1 cucharada de esencia al gusto 1 cucharada más 1 cucharadita de gelatina sin sabor Hidratada en 1 cuarto de taza de agua Se separan 500 gramos de azúcar en polvo o azúcar glas Se sierven la mitad del azúcar con la cocoa La gelatina hidratada se lleva a calor ya sea a baño maría o al horno a microondas para diluir Para diluir la gelatina no se debe calentar mucho ni dejar hervir Se agrega la grasa vegetal La glicerina La glucosa Se lleva 15 segundos más al microondas Se revuelve bien hasta que la grasa quede completamente diluida Se agrega la esencia Y se empieza a agregar el azúcar con la cocoa poco a poco Se sigue agregando azúcar Cuando ya recoge y se empieza a formar una bola pasamos al mesón Se termina de formar la masa en el mesón La masa se debe dejar blanda Este es el punto cuando cae muy lentamente Se protege en una bolsa plástica o se envuelve con plástico fino Dejar en reposo unas horas o de un día para otro para que adquiera consistencia Después de reposo este es el resultado de la masa Hay que amasar bien Y para que al extender y adelgazar con rodillo no le queden estrías La cantidad de azúcar que se cita en la receta es una cantidad aproximada Puede ser un poco menos o un poco más Sobraron 58 gramos de azúcar Es decir que se le agregaron 442 gramos de azúcar a esta masa Complementa este tutorial viendo los videos ¿Qué es la glucosa y para qué sirve en repostería? ¿Qué es glicerina y usos en repostería? Y cómo hacer fondant paso a paso que encuentras en este mismo canal Visita nuestra tienda cursos.cluereposteria.com Si te gusta este video haz click en manito arriba Síguenos suscribiéndote a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!